La Fiesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor. Jesús con su gran poder de la muerte surgió. Con gloria y majestad al cielo se elevó y vamos con alegría en el amor de Dios, compartiendo con todos esta resurrección. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Nuestro Señor Jesús ha resucitado y ha ascendido al cielo para estar a la diestra de nuestro Padre. Y para preparar nuestro Espacio allá en el cielo. Hoy celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Bienvenidos a todos ustedes, incluso los que están participando en línea por nuestro Facebook. Con sol o con la lluvia, estamos aquí para adorar y celebrar y alabar nuestro Señor Jesús. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidiendo la misericordia y el perdón del Señor. Yo confieso ante Dios lo Poderoso y ante los hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra o misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes hermanos que entecerán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, oh Señor, tenga misericordia de nosotros, oh Señor, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, oh Señor, tenga misericordia de nosotros, oh Señor, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, oh Señor, tenga misericordia de nosotros, oh Señor, tenga misericordia de nosotros. a los hombres que aman el Señor. Por tu invencia gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre, todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo de Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, lo que quita es el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Señor Dios, que quitas el pecado del mundo, al frente de nuestra suplicar, que estás en paro a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que aman el Señor. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, y la gloria de Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, y la gloria de Dios en el cielo, en la tierra paz, y la gloria de Dios en el cielo, en la tierra paz, y la gloria de Dios en el cielo. Dios en el cielo, en la tierra paz, y la gloria de Dios en el cielo. En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos ciento veinte, y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura, en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo, y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio, Ahora bien, en el Libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta, y que no haya nadie que habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros, como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea, de los que nos acompañaron, mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. Desde que Juan bautizaba, hasta el día de la Ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barzaba, por sobrenombre El Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. Tú, Señor, conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has elegido, para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó, para irse a su propio lugar. Echaron suerte, si le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor puso en el cielo su trono, el Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como vista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono, el Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo, bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono, el Señor puso en el cielo su trono. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor en nosotros es perfecto. En esto, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios, ya la vamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. No los dejaré huérfanos, dice el Señor, me voy pero volveré y los llenaré de gozo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Empondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo. Está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. El Señor actuaba con ellos. Y confirmaba su predicación con milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra fiesta de ascensión es una fiesta que nos consuela y nos da paz y esperanza. Especialmente en este tiempo de pandemia, Jesús se fue adelante de nosotros, por adelante, para preparar nuestro espacio en el cielo. Algunos de nuestros amigos, familiares, feligreses, también se fueron por adelante de nosotros. Y tenemos consolación y esperanza que, como Jesús, también sus almas han ascendido al cielo para estar con nuestro Señor Jesús y con todos los santos. En nuestro Evangelio de hoy, antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, Jesús dice a sus discípulos, vayan al mundo, prediquen el Evangelio. El que crea se salvará. Los milagros les acompañarán. Como arrojarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes, beberán veneno mortal, sanarán a los enfermos. Estos son las señales, los milagros que acompañarán los discípulos de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado algunos de estos milagros o señales que Jesús mencionó hoy? Como sacerdote, puedo decir que yo predico el Evangelio. Ustedes, con sus palabras, acciones y ejemplo, cuando emiten a Cristo, pueden decir que también están proclamando el Evangelio de Jesús por su vida. No he hecho ningún exorcismo formal en el que literalmente yo haya expulsado, arrojado demonios. Sin embargo, cada vez que rezo las palabras de absolución en el nombre de Jesús, en la confesión se perdonan los pecados, se limpia el alma. Esto significa que el diablo, los demonios, ya no tienen control sobre el alma de esa persona. Los exorcistas han dicho que la confesión vale más que mil exorcismos por causa de esto. Porque con la confesión se suelta el control del demonio. Supongo que ustedes no lo saben, pero mi primer idioma es el hongo, que es un dialecto de Filipinas. El tagalo es mi segundo dialecto. Actualmente, celebro la misa, la santa misa en tres idiomas, inglés, español, que ni siquiera son mi lengua materna. El padre José celebra la santa misa en tres idiomas. Entonces, se puede decir que como discípulos ahora hablamos lenguas nuevas. Serpientes, no he cogido ninguna gracias a Dios. Sin embargo, desde el año pasado, todos nosotros corremos el riesgo de ser mordidos por este virus COVID. Estoy realmente agradecido a Dios, a Jesús, que el padre José y yo hasta ahora nos hemos librado de la infección. Debido a esto, podemos continuar celebrando la santa misa, las confesiones, el misterio aquí en actividad junto con nuestro equipo de reapertura. he comido o vivido veneno mortal, probablemente he consumido algo malo en el pasado, gracias a Dios, en el peor de los casos, solo acabo de tener diaria. con respeto a la sanación, probablemente haya tantas sanaciones no contadas que Dios ha hecho en mi ministerio a través de los sacramentos, a través de la unción, la consejería o a través de la oración. En otras palabras, hermanos, hermanas, los milagros, las señales maravillosas están ahí, señales que muestran que Jesús está con nosotros. Jesús es nuestro Immanuel. el Espíritu Santo que envió el Pentecostés y que vamos a celebrar el próximo domingo y que recibimos por nuestra confirmación, el Espíritu que nuestros jóvenes van a recibir esta tarde en la celebración de su confirmación con el Obispo Clark, el Espíritu Santo está con nosotros guiándonos, fortaleciéndonos, protegiéndonos y sanándonos. Estos signos de las bendiciones, el poder y la protección de Dios nos acompañarán cuando prestemos atención la instrucción de Jesús en nuestro Evangelio de hoy. Él dice, vayan y prediquen el Evangelio. en otras palabras, no podemos quedarse inactivos, estancados, perezosos, indiferentes, como discípulos de Cristo. necesitamos estar en movimiento, ser activos y creativos, apasionados y fieles para seguir adelante en la proclamación de Jesús de su Evangelio por nuestras palabras, acciones, ejemplo, decisiones y comportamiento. Todos sabemos que nunca es fácil, por eso necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos a Jesús en los sacramentos, nos necesitamos unos a otros en la comunidad de nuestra iglesia. Los signos maravillosos de Dios, sus milagros, siempre nos acompañarán cuando fielmente y juntos vayamos y proclamemos el Evangelio con nuestra vida. o no o no Amén. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo Único y Señor Nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la restricción de los muertos, en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos a profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sabemos que Dios nunca nos abandonará, por eso clamamos con nuestras necesidades y las del mundo, con la certeza de que seremos escuchados. Por la Iglesia, nuestro Santo Papa, los Obispos y Sacerdotes, que continúen diriéndonos y guiándonos a permanecer enraizados en Cristo, loguemos al Señor. Por nuestros funcionarios y líderes del gobierno, que Dios nos ayude a actuar y decidir por la paz, justicia, libertad y el bienestar de toda la gente, loguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la bendición de nuestro país, por la paz, sanación y conciliación, y por la paz en los países que tienen tensiones, especialmente en la tierra santa, loguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias parroquiales y escolares de natividad, nuestros ministerios voluntarios y personal, que permanezcamos conectados en comunión y unidos en la fe, la oración, y en Cristo, loguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos ustedes que participan en sus hogares y unión espiritualmente con nosotros, que Dios los proteja y bendiga con salud, paz, fe y compasión, loguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que recibirán su confirmación esta tarde, los que han recibido su primera comunión, nuestros estudiantes de escuela, y de educación religiosa, que acojan las gracias y los dones del Espíritu para convertirse en valientes testigos de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones en nuestra novena para las madres, que Dios derrame sus bendiciones a nuestras madres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones en la pared de oración de nuestro sitio web, nuestros sacerdotes y feligreses, los defuntos y los enfermos en nuestra comunidad. Por Ana María Pérez, Israel Tierra, Glenn Comia, José Galloso, Rizalino Brion, Inocencio Uson. En acción de gracias por Chao y Chad, por los que celebran sus cumpleaños, por Nick Wuckmer, Ricardo Chin, y por los que celebran sus aniversarios de boda, por Gary y Pat Taylor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la gente de los países más afectados por esta pandemia, los trabajadores de salud, por los infectados con el virus, Joel Jaranilla, Maridy de León, Noel Buan, por el teno descanso de los que murieron por el virus, y por la paz y consuelo de sus familias, roguemos al Señor. Por la sanación de los enfermos, por Juan González, Eva Lucille Leisga, Bernie Mendoza, Lawrence Beran, por el padre Dave Ayot, Judith Caggin, Linda May, Dustin Matthews, por la bendición y protección de Dios a Teresita Cordia, Doug y Kim, las familias de Vic y Jessy de Guzmán, y de Francisco Guzmán, y las familias del barrio Montecito, por aquellos que han perdido sus trabajos o negocios, que Dios en su misericordia conteste sus oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por las intenciones que están ahora en nuestros corazones. Por todas estas intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la vida, Tú eres el origen y el destino de nuestras vidas. Calma las tormentas en nuestras vidas. Enciende tu espíritu dentro de nosotros. Y escucha las oraciones que ofrecemos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro buen Señor. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. De parte del Padre José, yo mismo, en nuestra parroquia de natividad, les doy gracias a todos ustedes por su honoracidad apoyando nuestra iglesia, por su contribución y donación dominical. Gracias. 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 Amén. Amén. que has puesto en nuestras manos, por tu sacrificio, santifica nuestras vidas. Aquí estamos Señor, unidos en la misma fe, acepta Señor nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos Señor, unidos en la misma fe, realiza con tu Espíritu, la obra salvadora. Mantengamos las ocepas, unidos en el mismo Espíritu, en oración y canto, muéstranos tu presencia. Aquí estamos Señor, unidos en la misma fe, acepta Señor nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos Señor, unidos en la misma fe, realiza con tu Espíritu, la obra salvadora. Orada hermanos y hermanas, que este sacrificio mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte Señor, este sacrificio, en la gloriosa festividad de la ascensión, concédenos que por este santo intercambio, nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por eso Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, lo tenemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Ojalá en el cielo, ojalá en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de su Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, Zabara, la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por tu cruz y resurrección, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y selección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, sanos es su fiel esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Merezcamos por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Señor, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros, venga tu reino, hazte tu voluntad. Así en la tierra, como el estreno, ya no soy tu estampal de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así todos perdonamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que leíste a tus apóstoles la paz, os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la vida. Tú que vives, reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu, daos paternalmente la paz. Amén. 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 Este es Jesucristo, el poder de Dios que quita nuestros pecados y el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. participando en sus lugares, les invito ahora a hacer su comunión espiritual con el Señor. Inviten al Señor Inviten al Señor en sus corazones, su alma y su vida y habla con el corazón a corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por eso Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algunos anuncios. Amén. 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 Ya tuvo la clínica de vacunación para la segunda dosis de la vacuna. Agradecemos a todos los que ayudaron para hacer exitoso este evento. También agradecemos a todos que donaron generosamente a nuestra segunda colecta del Cardinal McIntyre este mes. Para sostener los fondos necesarios de nuestra parroquia, el próximo domingo en la fiesta de Pentecostés, tendremos nuestro sorteo de rifa en la misa de las 8 a.m. Apúrense y entreguen sus boletos de rifa y el pago en la oficina parroquial o a uno de nuestros voluntarios antes o después de la misa para tener la oportunidad de ganar el gran premio de 2000. Si necesitan más boletos de rifa para tener más posibilidad de ganar el premio, pueden comprarlos en nuestra oficina parroquial. El próximo domingo también es la recogida de las comidas preordenadas para llevar. Será en el centro parroquial de 9 a.m. a las 12 del mediodía. Si aún no han ordenado su comida para llevar, pueden hacerlo visitando nuestro sitio web o ordenando por nuestra oficina parroquial. Favor de apoyar estos proyectos para ayudar a nuestra parroquia. Nuevamente, gracias por su dedicación, cuidado y apoyo a nuestra iglesia de natividad. Les recomendamos que el próximo domingo que se vistan de rojo, si es posible, para celebrar la fiesta de Pentecostés. Por eso el color es rojo, si quiere usar su carro rojo, como aquí. Puede usar payamas y shorts de rojo solo dentro de sus carros. Sobre nuestro horario, cuando vamos a regresar en persona dentro de la iglesia, el julio empieza la reparación del piso y vamos a remover, quitar las bancas para empezar la reparación del piso. Y ojalá que el primer día de septiembre, ya podemos regresar a la iglesia dentro de la iglesia en persona. Las bancas nuevas ya están en producción. Y también las bancas viejas, si quieren tomar algunos, solo a favor de comunicarse a nuestra oficina. Porque el día cuando va a remover las bancas, las personas que quieren bancas, tienen que estar listas con su troque y con sus trabajadores. Porque la compañía que va a remover las bancas, va a quitar todo esto y a llevarlos donde quiera. Por eso tiene que estar listo, si quiere tomar algunas de las bancas. Invito al Padre José a compartir la bendición especial para esta fiesta de ascensión. Por favor de responder, amén, cada bendición. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los colme de bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para oscar al mundo. Amén. Que Cristo sentado a la derecha del Padre les conceda a ustedes por su fe en este misterio la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pudemos ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Amén. 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 ¿Dónde hay caridad y amor? Ahí está nuestro Señor. ¿Dónde hay caridad y amor? Ahí está nuestro Señor. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. ¿Dónde hay caridad y amor? Ahí está nuestro Señor. ¿Dónde hay caridad y amor? Ahí está nuestro Señor. ¿Dónde hay caridad y amor? En la Sagrada Comunión. Jesús nos da vida y unió. En la Sagrada Comunión. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. La cruz y el dolor son amor. Amor es mandato de Dios. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. Un solo Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. Un solo Señor, un solo Señor. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu. Un mismo Espíritu. Somos una Iglesia. Vivamos nuestro llamado, siendo humildes, siendo amables y pacientes. Un solo Señor, un solo Señor. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia, un solo Señor, un solo Señor. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia, unidos, nos mantendremos, con lazos vivos, vivos lazos de paz y amor. Un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, somos una iglesia, un solo Señor, un solo Señor. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia, un solo Señor, un solo Señor. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia, unidos, nos mantendremos, con los lazos, vivos lazos de paz y amor. Un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un solo Señor, un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Vivamos nuestro llamado, siendo humildes, siendo amables y pacientes. Un solo Señor, un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos un Ames. Un plasticando en los Estados Unidos. Gracias por ver el video.